Compañero que me escuchas en este día, sé que como a muchos de nosotros, a lo largo de tu paso por este mundo, has tenido que enfrentar situaciones complicadas que han llenado tu corazón de amargura y de mucho resentimiento. Situaciones que quizá han entristecido tu espíritu y que te han hecho dudar de las cosas que has creído, que te han hecho perder las ilusiones y han apagado tu fe y tu esperanza. Pero hoy te motivo para que no dejes apagar la llama del gozo, para que te alegres, para que te regocijes en el Dios que te promete que hará grandes cosas por ti. ¿No te parece maravillosa esta expresión? Entonces gózate, porque el gozo es ese sentimiento que te hace estar complacido en todo momento, el que te llena de esperanza y te hace perseverar aunque veas que las cosas no están como deseas. El gozo te ayudará a esperar y confiar, a estar tranquilo, creyendo que hay un Dios sobrenatural que está en los cielos observando y moviendo su mano poderosa para hacer todo por ti.